¡Música! Dar la espalda al público, no le puedes dar la espalda al público. Y una presentación que no podemos dejar pasar desapercibida fue la de Romeo Santos. Y por esa razón será nuestra mención honorífica de la semana, donde con sus pasos de baile elevó su show totalmente en la presentación. Y no solo eso, también nos demostró que sí hizo la tarea en la Escuela de Yo Me Llamo y recibió de buena manera los comentarios de la jueza Maru. Así que veamos a Romeo Santos. Ojo con un detalle importante que lo tenés que tener muy presente como artista. Dar la espalda al público, no le puedes dar la espalda al público porque eso es algo súper importante. Aunque vayas posiblemente a terminar, espera que se apaguen las luces y quedas así como quedaste al final, que eso no está mal, pero luego le diste la espalda al público. Y si le vas a dar la espalda al público, por favor, que tengas buenas pompis, porque si no las tenés, brother, entonces no estamos en nada. Amigos, gracias por habernos acompañado en el escenario de los sueños, donde tuvimos un programazo, donde también conocimos a dos artistas espectaculares más de cerca que prometen seguirlo dando todo en el escenario de los sueños, pero también lo prometido es deuda. Y yo me despido dejándoles a ustedes un momento muy especial, algo que seguramente nunca verán en el escenario de los sueños, pero que yo en exclusiva se los muestro a todos ustedes, porque venir a la escuela de Yo Me Llamo no suele tener las clases, estar con los maestros, sino que también creamos momentos especiales, amenos. Y aquí les dejo un dúo increíble que les cuento, hasta lágrimas se rodaron por acá. Así que de esta manera me despido, disfrútenlo y los espero la siguiente semana. ¡Gracias! 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 Quiero creerlo, quiero creerlo, quiero creerlo, es hacer tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo de igual, siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal, de las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo de igual, siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!